Hola, hola, espero que se encuentren súper bien y bueno en este vídeo les muestro la rutina de lavado ya que muchos lo habían pedido lo primero que comienzo a hacer es separar la ropa de color y la ropa oscura ya que seleccione la ropa que voy a lavar ese día porque no termino de lavar yo nunca termino de lavar, nunca desocupo totalmente la cesta la verdad es que diario a diario jugamos unas 2-3 cambios de ropa los niños entonces pues no suelo desocupar las tinas para nada pero bueno, los días que me toca lavar o que yo decido lavar por lo menos he hecho una o dos cargas o lo que alcance si alcance una pues solo he hecho y no pasa nada, el siguiente día vuelvo a lavar o el día que me toque y bueno ya que seleccione la ropa que voy a lavar ese día la pongo en la lavadora y en estos momentos estoy utilizando un jabón que como ya les había comentado en un vídeo anterior este jabón lo compro suelto y la verdad es que está súper súper concentrado me ha gustado bastante tanto la calidad del jabón como lo que dura en la ropa el aroma que dura en la ropa y la verdad es que me gusta bastante bastante y por ahorita esto es lo que estoy utilizando no les puedo decir cómo se llama porque no sé cómo se llama es un jabón que venden concentrado y suelto así que no puedo decirles cuál es el nombre ni dónde conseguirlo y bueno yo uso solamente agua fría para lavar mi ropa no jalo el agua caliente, la verdad es que no me gusta no sé por qué nunca lo he hecho, no sé si hay alguna diferencia porque ni siquiera lo he intentado y bueno tiene esta cajita donde pongo el jabón y la he hecho aquí para no echarla directamente en la ropa que se vaya diluyendo con la misma agua y este enseguida comienza a ser espuma así que pues ya solo lo tapo y regreso hasta que va a enjuagar y ya una vez transcurrido el tiempo en que lavo la lavadora es hora de ponerle el suavizante y de suavizante estoy utilizando lo mismo un suavizante que vendí en suelto y la verdad es que también me gusta muchísimo muchísimo este es aroma bebé y bueno ahí parece que le puse demasiado pero ahorita les voy a mostrar la verdad es que estaba súper llena la botella pero no la puse demasiado pareciera pero no es, les voy a mostrar ahí un poquito de lo que le bajé a la botella y también lo pongo en esta cajita para que se vaya diluyendo un poco con el agua y la verdad es que de esta manera es muy sencilla esta es mi rutina de lavado no tengo nada en concreto ni nada como en especial y bueno así es como yo lavo esta ropa de color y es un poquito diferente la ropa oscura pero esta es la de como que la de siempre de la ropa de color y bueno una vez que ya termino la lavadora de exprimir solamente pongo la ropa en la tina y me la llevo a tender con un lacito al aire libre como yo creo que muchas lo hacemos yo no tengo una secadora para meter la ropa ni que salga así súper súper seca esta ya sale súper exprimida eso sí ya nada más como unas horitas al aire libre y listo ya la puedo recoger la puedo levantar y no les grabé la parte donde voy a tender la ropa porque yo tiendo en un espacio donde es del arrendador así que no quiero impedir ninguna privacidad ni nada de eso pero pues básicamente esta es mi rutina de lavado espero que les haya gustado este video es un poquito corto y nos vemos hasta el próximo chau